Esta es la promoción más importante y esperada por los surfeadores costarricenses, ya que cuenta con el aval de la Federación de Surf del país centroamericano. Los Costa Rica Surfing Awards son algo así como los Oscars del surfing nacional, donde se premian todas esas maniobras y todos esos trucos que no necesariamente suceden en competencia o ganan campeonato. De esta forma se crean categorías, que son digamos maniobras básicas del surfing, que suceden incluso cuando se está free surfeando, cuando se está surfeando digamos libremente. Algunas de las principales categorías que se estarán premiando serán aéreo del año, maniobra femenina del año, tubo del año, ola más grande y surfeador del año. Hay muchísimas categorías, este año tenemos un total de 18, tenemos algunas nuevas también como lo es categoría skinboard del año, mejor maniobra BMX del año. Los ganadores se llevarán dinero en efectivo, trofeos, productos de los patrocinadores y por primera vez se premiará con un tiquete a Hawaii. Cada categoría lleva un premio en efectivo de entre 100 a 200 dólares, hay categorías que también llevan tablas de surf. En esta ocasión los nominados no serán los únicos ganadores, ya que se estarán rifando diferentes productos entre los asistentes al evento. Luego de la premiación se dará una fiesta amenizada por distintos DJs y es la ocasión perfecta para que el público conviva con sus surfistas favoritos. Yo me encargo más que todo lo que es reggae music, entonces ponemos un ambiente de reggae en lo que es el Main Room de Vértigo. En el Deng va a estar Christian GC y Main Dan que son DJs de hip hop. Puede ser que los mayores exponentes del surf, entonces creo que las familias, personas que no van mucho a la playa o no están viendo mucho el deporte, pueden tomarse una foto, conocerlos, hablar, es como la noche, como los Oscars de los surf. Las entradas para la quinta edición de los Costa Rica Surfing Awards están disponibles en las tiendas Roca Bruja a un precio de 10 dólares.